Hola, soy Gimena de Caballeros Cinco Soles y hoy les voy a narrar una leyenda de origen mixteco. Entonces, si quieres escucharla, quédate al video. Llegaron a amarse tanto que se entrelazaron. Sus ramas y sus raíces se unieron. De este fantástico amor, nació el primer hombre y la primera mujer mixtecos. Con el tiempo, aquellos seres tuvieron hijos. Y los hijos de los hijos fundaron la ciudad de Achitlat, lugar donde nació Sayundanda, también conocido como Mixtecatl. La población de Achitlat creció tanto que ya no cabían. Entonces, Mixtecatl decidió salir a conquistar las tierras que necesitaba su pueblo para asentarse. Así que tomó su arco y flechas y partió una mañana, dispuesto a disputárselas a quien fuera. Por días no descansó un solo instante hasta que llegó a una vasta y deshabitada extensión, en donde no halló nada que estorbar a su paso. Solo el sol brillaba esplendoroso como dueño y señor de aquellas tierras. Tierras que Mixtecatl codició para él, frescas y hermosas. Mixtecatl alzó la vista. No había una sola nube que le quitara el sol. Después de un rato sediento y cansado, sentía los rayos del sol como cuchillos, como flechas que se clavaban en cada parte descubierta de su piel. Entonces comprendió, el sol era el señor de aquellas tierras, por lo que levantó su arco y lanzó muchas de sus flechas contra el sol. Por fin al atardecer se dio cuenta de que el sol se había debilitado. Ya no herían sus rayos con la misma fuerza y el sol tenía un ligero tinte rojo. Poco a poco el sol empezó a caer y el cielo se puso más y más rojo, hasta que por fin cayó. Tras las montañas, el cielo estaba teñido con la sangre del sol. El guerrero esperó un tiempo prudencial, preparado para un posible ataque sorpresa, pero el sol no volvió a aparecer en el cielo. Mixtecatl, entonces, reclamó para sí y para todo el pueblo mixteca las tierras ganadas en la batalla. Allí mismo, en la vasta extensión arrancada al derrotado guerrero Sol, los mixtecas construyeron la ciudad de Tilantongo. Tras su hazaña, mixtecatl se convirtió en un hombre mítico, habitante del país de las nubes. Los mixtecas acostumbraban a pintar en jicaras y escudos la escena de la batalla entre mixtecatl y el sol, como una forma de respeto y grasitud hacia él. Fun fact, actually really really sad fact. Todavía seguimos en parte real. Lo que quiere decir que tenemos que llevar un cubrebocas a todos lados. O sea, ponérselo, no más llevarlo. Entonces, bordados Silboe. Tiene estos cubrebocas tipo de paleacate. Son muy padres y aparte da un giro súper divertido y colorido a los cubrebocas desechables, o que nada más son blancos o azules. Entonces, si quieren saber más de estos cubrebocas, vayan a su página de Facebook, Verdados Silboe, o vayan en 6 caballeros 5 soles. Pidan más info por mensaje directo, DM. Y recuerden que cuando vayan a salir, usen todas las medidas de seguridad. Si van a usar cubrebocas de tela, usen un cubrebocas que lleve tres capas. Y si no lleva tres capas, usen un cubrebocas desechable y un cubrebocas de tela. Y que los cubrebocas se usan de puente de la nariz hasta debajo de la barbilla. Y eso fue todo por el video de hoy. Recuerda seguirnos aquí en YouTube para más promesas digitales y traer a mi plan. En Instagram para más reels. TikTok si te gusta aprender en un minuto. Y en Facebook. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como caballeros5soles5conúmero. Y no olvides darle like a este video y comentar que otra leyenda te gustaría que narremos. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Jimena y nos vemos a la siguiente.